En la mañana de hoy se nos ha negado nuevamente a recibirnos por parte de la Oficina Judicial por instrucciones del señor Presidente de la Corte, el licenciado Hernández León, según se nos ha informado, que no se nos va a recibir ningún escrito dirigido al Pleno sobre texto que hay una audiencia. La audiencia es ante el juez de garantía. No es aceptable que no te admita un incidente de reclusación previo a la audiencia. Estando aquí desde las 8 de la mañana para hacer efectiva esta presentación, nosotros exhortamos al Presidente de la Corte que ordene a la Oficina Judicial, cumpla con sus obligaciones y reciba el escrito dirigido al Pleno. No estamos hablando de que el dirigido al magistrado juez de garantía se nos diga que presentáramos eso ante la audiencia. La vez pasada a uno de los querellantes se le negó también recibirlo porque era una audiencia de Pleno. En este caso no es así. Desconocemos los hechos y esto implica que se está negando la defensa a Ricardo Martínez. Y estamos recusando al licenciado Mejía como juez de garantía. ¿Por qué? Porque él ya participó y tomó decisiones y otros argumentos que se darán en el momento de que se haga la exposición ante la audiencia y ante el Pleno. Pero el Pleno tenía que recibir el incidente de reclusación y se le ha dado instrucciones que no puede hacer el Pleno ni ningún juez ni ningún funcionario negarse a recibir, aunque sea insistencia, un documento si considera que está extemporal. Pero el caso siguiente es que este escrito está en temporalidad porque la audiencia no ha comenzado y esta es otra fase del proceso. Esperemos ver que esto se subsane antes de que la audiencia comience. ¿Qué puede ocurrir entonces, Carrillo? Nosotros vamos a votar todos los recursos, pero esto es inaceptable. No es posible que te niegue a recibir un recurso que va dirigido a otra autoridad que no es el juez de garantía, su pretexto que vamos a ir a una audiencia del juez de garantía. ¿La recusación básicamente qué hace fundamental? En que ya hubo conceptos previos, no hay parcialidad y otros elementos que se van a exponer oralmente también. ¿Pero en una audiencia no se deben exponer esos argumentos antes que recusarlos? Eso es ante el juez de garantía, pero esta recusación va al Pleno. El Pleno no tiene audiencia hoy. ¿Ante quién lo vamos a exponer? ¿Por qué poner la recusación hoy y no el Senado? Porque hoy comienza este acto. Este acto de audiencia está citado para hoy. No era para ayer ni para otro día, es para hoy. ¿Buscan ni la tarde el proceso? Y la tarde no, buscamos justicia y buscamos las condiciones. ¿Ustedes creen que, primero, que nos permitan debatirlo? Si cada acción que vamos a tomar es dilatoria, entonces, ¿qué sucede? Aquí hubo un magistrado fiscal que presentó una advertencia de constitucionalidad y se la tramitaron. A nosotros no. Aquí ha habido algo. Y tú no puedes hacer la justicia arrojada en nuestras condiciones. Bueno, pero la última vez que el señor Martínez hizo la palabra dijo que él estaba dispuesto a afrontar el caso, ¿entonces por qué es un juicio? Porque tiene que ser conforme a las garantías legales. ¿Usted quiere confrontar un caso o someterse a un expediente y que no le den derecho? ¿Usted cree que ha sido un juicio? Eso no fue lo que pidió Martínez. Si se acoge la recusación, ¿quién recibe la audiencia? Eso tiene que determinarlo el pleno. ¿Ustedes están presentando este recurso, sin embargo, entonces, desde ayer, que ya el pleno y la corte no tienen competencia porque Martínez le ha rechazado ya ser diputada del Parlamento? Correcto. Porque no nos han dicho y no han enviado el expediente al tribunal competente. Mientras que ellos mantengan la competencia, ¿ante quién tenemos que ir? Se mantiene la audiencia a las 9 de la mañana. Sí, estamos esperando. ¿Se puede celebrar sin el señor Martínez ni no, verdad? Eso lo decidirá el juez de garantía de conocer. En este momento, vuelvo y les repito, con el señor Martínez le hay parte del equipo de defensa. Nosotros estamos esperando las noticias y no las tenemos en este momento.